Cero comentarios Cero de la izquierda a Bert Salé, la presidenta del PNV de Vizcaya y Xaso Atuxa y el secretario general de Sortu Arcaiz Rodríguez han coincidido en criticar a los miembros del PP vasco como Amaya Fernández y Borja Semper que ayer denunciaron en Andoa y con fotografías de José Vapagaza Otundu el homenaje a los dos chivatos de ETA que facilitaron con información su asesiento. Y Xaso Atuxa cargó contra el partido de Alfonso Alonso, socio presupuestario del gobierno vasco y de la diputación de Alaga, por intentar sacar créditos políticos y sobre todo electorales y electoralistas y Rodríguez compartió el análisis de Atuxa y denunció que se trataba de un escrache frente al acto en el que participaron medio millar de simpatizantes de la izquierda a Bert Salé dando la bienvenida a Inaki y Gerateje Ignacio Tania. En una entrevista en Onda Vasca, Atuxa ha señalado que no va a justificar el recibimiento que se hizo ayer a los expresos de Teinacio Tania Iñaki y Gerateje, que han cumplido una pena por soplones, por pasar información para que ETA asesinara, extorsionara y creara aquellos años tan duros en la XCAM. Atuxa ha criticado a este nuevo PP vasco y a su secretaria general, Amaya Fernández, que está muy en este tipo de actitudes de tomar la calle que supuestamente otros han intentado invadir. En este sentido, ha recordado que el PP tiene un ámbito en el Parlamento Vasco para tratar cosas que a la sociedad le importan. No hace falta un PP enfrentándose a los que ayer se manifestaban en Andoain sino construyendo en positivo, ha indicado Atuxa, quien ha asegurado que no ve al PP en esa situación. Ha recordado que hace una semana la propia Fernández estuvo en el barrio Bilgaíno de Oxarcoaga como defensora de los vecinos y ha indicado que estas actitudes han llevado al PP a ser la última fuerza de Euskadi. Los partidos deben ir más allá de la necesidad de votos y deben asumir la responsabilidad política, algo que a juicio de la líder Gelsale no lo está haciendo. El secretario general de SORTU, Arcaiz Rodríguez, ha denunciado hoy que el PP acudiera ayer a Andoain, Jibuzkoa, a hacer un escracho o una contramanifestación al acto de recibimiento a dos miembros de ETA que habían salido de presión. También Arcaiz Rodríguez ha denunciado que el PP permanece anclado en el pasado y está demasiado interesado en perpetuar la situación de conflicto armado sencillamente por que obtiene réditos políticos de ello. Ha situado esa actuación del PP vasco en el ambiente de involución y contrarreforma en el Estado contra el autogobierno, en el que el PP compite con Ciudadanos, y también con el PSOE. En esa campaña, el acto de ayer del PP en Andoain fue un acto de propaganda, una contramanifestación, un escracho, para intentar estirar el chicle del conflicto. Ha considerado Rodríguez, preguntado si SORTU va a reconocer el daño injusto causado mientras duró la actividad de ETA, ha asegurado que la aportación de izquierda a Gelsale fue retirar la violencia de ETA de la actuación política vasca hace ya siete años. Ha pedido que otros agentes hagan eso que la izquierda a Gelsale ya ha hecho y reconozcan su responsabilidad respecto a la violencia que en la actualidad genera el Estado, que es estructural y preexistente a ETA contra el pueblo vasco en relación a la dispersión de presos, la práctica de torturas y por la negación del derecho a decidir del pueblo vasco. ¿Te puede interesar relacionados PETA SORTUPSOE? ¿Mi Ciudadanos Doctrina para o noticias relacionadas el PP busca atraerse al PNV con concesiones en algunas leyes por el PP al PNV, no nos ha gustado nada que incluyan en el Estatuto el derecho de autodeterminación Ciudadanos sale del Pacto Nacional de Justicia acusando a PP y Sue de no querer despolitizarla.